Hola amigos, hoy viene a comer un buen amigo y me ha pedido que le haga un cocido, un cocido madrileño. Mirad, tengo aquí todos los ingredientes, chorizo, hueso de jamón, tocino, carne de morcillo, espinazo, hueso de corvette, pollo, los garbanzos que he puesto en remojo la noche anterior, un litro de agua y algo de verdura. Empezamos pelando y lavando toda la verdura. Le quitamos las partes duras, las raíces, a las judías planas le quitamos las puntas y con un pelador le quitamos también las hebras. En un colador las lavamos muy bien debajo del grifo y ya en una olla echamos el agua, las verduras una a una y mientras se calienta vamos a hacer el relleno. Batimos un huevo y echamos un par de cucharadas de pan rallado. Ponemos a calentar aceite en una sartén y uno a uno lo vamos friendo. Hay que tener en cuenta que el pan se irá empapando poco a poco, por lo que es preferible dejarlo más bien líquido para que el pan absorba el huevo y espese. Cuando ya los tenemos fritos los incorporamos a la olla junto con la verdura. Programamos 10 minutos y una vez terminado el tiempo separamos el caldo de la verdura. Con el caldo de la verdura volvemos a poner la olla, esta vez con los garbanzos y toda la carne. Tapamos de nuevo y programamos 25 minutos. Una vez terminado el tiempo abrimos la olla y separamos la carne, los garbanzos y el caldo, cada uno por su lado. Y a continuación con ese caldo echamos los fideos y los dejamos cocer durante unos 12 minutos. Ya tenemos listo el cocido, separado la sopa por un lado, la carne por otro, la verdura y los garbanzos por otro. Bueno, pues ahora ya solo falta que venga mi amigo Carlos y comer. Bueno, pues aquí estoy con mi amigo Carlos, disfrutando de este cocido que he hecho para él y para todos vosotros. Está espectacular, seguid la receta por favor, porque vais a quedar bien con todos los comensales a los que invitéis. Está buenísimo. ¿ Alwayses, gracias. Está buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ap